Chúbale, chúbale. Ay, hola, buenos días. ¿Por qué no? Ya estábamos llenos. Buenos días. No, no te preocupes. Vienes bien fresca, ¿no aquí? ¿Qué es fresca? Airosa, o sea, como... Ay, sí, porque afuera está bien. El calor, ¿verdad? No, está un tiempo lindo. ¿Te gusta el clima? Ah, sí, porque vamos a... Bueno, un día bonito así, a lo mejor disfrutamos bien. Es que yo vengo del Metro Pantitlán y tú no sabes lo que es estar en el Metro Pantitlán a las seis de la tarde. No, no sé ni dónde se queda esto. Es muy bonito. Metro Pantitlán. Ay, sí. Metro muy bonito, haz de cuenta que es como de París, pero mexicano. Ah, sí. Muy bonito. Ay, bueno, quiero ir. Ay, te voy a llevar un día. Ay, fíjate que ya me caíste bien. Ah, sí. Como que cuando entraste fue mucho así como... ¿Te caí mal? No, o sea, como que eres tú, como sangrona. ¿Qué sangrona? Como sangrona. ¿Cómo te explico? No eres de aquí, ¿verdad? ¿Estás sangrando? No, soy de Brasil. Ah, eres de Brasil. Sí, ay, me encanta México. Qué día lindo. ¿Te gusta México? Sí, me encanta. ¿Y te gustan los tacos? Sí, bueno, a mí más, lo que más me gusta es guacamole, pero sí me gusta gustar. ¿Te gusta el guacamole? Sí. Yo conocí el guacamole acá. ¿A poco? Nunca había comido antes. ¿En Brasil no existe? Existe, es que yo no había comido antes, pero cuando vino a México la primera vez lo comí. ¿A poco? Sí. ¿Y con qué te gusta echarle al guacamole? Soy muy básica, ¿eh? ¿Qué es lo básico? Ah, el aguacate, el tomate, cebolla, limón y ya. Aquí todos le ponemos limón. O sea, tú llegas, tacos, limón. Limón. Carne, limón. A los hombres, limón. ¿A los hombres? A los hombres limones. Pues sí, ni modo. No puedes ir al sol, entonces. Hay hombres que son secos. Hay hombres que son... Ay, sí, en verdad que yo he estado con un hombre de México y era un poquito seco. ¿Por qué? No sé, era muy como que preso, no se relajaba. Ay, no, qué aburrido. Conmigo la gente no se va. Yo les voto. ¿Cuánto ha sido lo máximo que te dura un hombre? Un año y tres meses. No, pues no. ¿Es un ciclo escolar? Es mucho, es mucho. No, pero esto solo pasó una vez, ¿ok? Las otras veces, solo tres meses, mi máximo. ¿Cuánto tiene que durar un hombre con una mujer? Que no te sirva. ¿En cuántos días lo debemos desechar? Que no nos sirva. Bueno, en el momento que visualizamos que no nos sirve, tenemos que votarlo. Yo soy así. No, no sabemos los días. Que a veces hay hombres que son fáciles de fingir que son buenos. Ah, sí, sí. Y ahí después cuando ves son tóxicos. Los mustios. Malos. ¿Mustios? ¿Qué es esto? Mustios son los que te dan una cara de buena onda, soy un ángel. Y por fuera son cabrones, son canicos. Y ahí toda la gente piensa que son buena onda, tus amigos. Ay, qué personaje increíble. Ay, qué buena vibra. Sí. Ay, qué rico. Ay, qué enamorado. Y en verdad cuando se va solo con él, súper agresivo, tóxico y vaidoso. Y no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué es vaidoso ahora? ¿Qué vaidoso? Vaida, vanida, vanida. Vanidoso. Vanidoso. Ay, no, esos son los peores. Sí. Sí, porque para vanidosas, nosotras. Ah, mi amor. Ya para qué queremos uno más. Exactamente, los voto de una. Fíjate que ya me caíste es mejor. Pues gracias. Para que seas mi mejor. Yo tengo eso también, que la gente no me gusta cuando... Bajan. Cuando... Ahora que bajan. ¿Qué es bajan? Bajan. Ay, va a bajar un tipo. Ahorita se va a parar y le das cuenta que bajan. Bajan una persona. Se supone. Pero deberán de bajarlo. Aquí luego asaltan, se pone bien feo. ¿Asaltan acá? Se asaltan. Ay, Dios mío. No, pero aquí no. Ya aváncele, porque pues... ¿Más adelante? Sí, más adelante, pues sí, o sea... Gracias. Así son. ¿Y tú siempre de mal humor? No, no soy de mal humor. Así es mi carácter. Es de buenas, así. Nada más que luego traigo malas caras de cuenta. Ah, ok. Pero es que me ponen de malas. Ah, la gente que te hace sentir mal. Tú no estás mal. Yo no, yo soy bien buena onda. La gente te pone mal, sí, claro. De hecho, quería ver si tú quieres ser mi mejor amiga ahora. Mejor amiga es un nombre muy fuerte, ¿no? Una palabra... Bestis. Mejor amiga. Sí. No hay que tener más intimidad. Pues por eso, mira. Está bien. Para que tengamos más intimidad. Ese es el chismógrafo. ¿Y caminas con esto? Sí, camino con esto. En todos los lugares. En todos los lugares. ¿Para dónde vas? Tiene un... Por si me encuentro una mujer empoderada como yo y como tú. Anda carente. Anda carente. Y así es la forma más sencilla. Y tengo... O sea, para ser mejores amigas, pues tienes que ayudarme a responderlo. Ok. Y yo voy a hacer... Ay, esto hacía yo cuando era niña en la escuela. ¿Cómo se llamaba en tu escuela? Era un caderno de preguntas. Y ahí... Aquí se llama chismógrafo. Ok, perfecto. Chismógrafo era. Ay, me encanta. Bonito, ¿no? Me ayudaron allá en Iztapalapa. Ay, bueno. Un lugar muy bonito aquí en la ciudad. No hay nada. Ay, ya viene con mi nombre y todo. Tú eres bruja, ¿eh? Soy bruja porque dije... Se va a subir y qué mejor que... Porque mujer prevenida vale por dos. Sí, adivina el nombre de la gente que acaba de conocer. Sí, sí. Wow, esto está súper, ¿eh? Ay, adivina mi futuro, porfa, después. A ver, te puedo leer la mano. Te voy a leer la mano. A mí me enseñó una tía a leer la mano. ¿Ah, sí? Sí. Mira, dice... Uy, no. ¿Qué pasó? Uy, no. ¿Qué pasó? ¿Quieres saber o no quieres saber? Sí, quiero. Siempre quiero saber. Dice que te viene... ¿Me viene qué? Que te viene mucho dinero. Ah, sí. Esto ya vino. Ah, sí. Esto ya está vino del pasado. ¿Por qué estás sacándome del dinero de mí? Quiero agarrarme tantito. Me estoy empujando tanto el dinero. El dinero ya vino. Dice que aquí tuviste muchos hombres. Ah, esto también ya pasó. Ya también pasó. Ahora el futuro. Y esta línea que cruza de aquí, dice que tienes mucha salud. Sí, ahora sí. Mucha salud. Ok, viste pasado, dinero, hombres, salud, presente y futuro. ¿Qué va a pasar? El futuro. Viene un bebé. ¿Un bebé? ¿Solo uno? Bueno. Bueno, puede haber varios. Que sea muy bueno. ¿Cuántos quieres o qué? Antes del bebé que sea un buen hombre para que sea el papá del bebé, si no... Pues si no, ya lo corres. Sí. Al fin y al cabo, pues mira. ¿Quién es tu crunch? ¿Qué es crunch? Es tu crunch, es la persona que te gusta. Ah, mi crush. ¿Tu crunch? ¿Cuál tu crunch? Crunch es de que lo apachurras. ¿De qué? Es una apachurra. A ver, ¿quién es el tuyo? A ver. Ay, mi crunch. ¿Quién me pone así bien mal? Cristian Nodal. Él ya está, ya tiene mujer. Ah. Caso. Ay, no es, me metí con un casado, pero esa es otra historia. El mío, Manuel Turizo. Manuel Turizo. ¿Qué tiene Manuel Turizo que no tienen otros hombres? Turizo se escribe con S o con Z. Que no tiene otros, no sé. Turizo se escribe con Z o con S. Con, con... Yo no, con Z. O sea, pongámoslo con X. Turizo. Porque se ve bien tóxico. Chorizo. Chorizo. Ay, pues, chorizo. Manuel. Chorizo. Manuel Chorizo. Ay, no, pues, ¿quién sabe qué le sepan allá? Las otras tierras. Si tú fueras doctora cirujana estética, ¿qué me operarías? Sin miedo. Porque nos tenemos confianza. A la cara, un poquito, a la nariz. ¿Otra nariz? Sí, porque soy obsesionada por nariz, porque ya he operado el mío tres veces. ¿Y de cuerpo? A ver, el mentón. No, está bien de mentón, está bien. Todo bien. Está todo bien. Lipo, nalga. Ah, no, no, te vi el cuerpo, entonces hay que saber tú si necesitas lip o no, si quieres. ¿Tú me recomendarías que sí me ponga o no? Tantito de, un poquito, para. Bueno, si saca de la panza, que ponga en la nalga, ¿no? Para que se vea un poquito más. Sí, 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 sí. Si saca de la panza, la ponga ahí. Pues me gusta. Ok. Pues voy a ahorrar, ahí voy a armar una tanda por si quieres aventarte otra cirugía. Bien. ¿Sabes qué es una tanda? ¿Matanda? Tanda. Tanda. Tanda es como, como una planeación entre amigas, supongamos. Ok. 10 amigas y damos dinero. Ok, 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 ok. Si tú te quieres operar, ¿qué quieres operar? ¿Algo más? Le entras, te doy el primer número. Ahora yo me veo muy guapa. Te ves. Pero operé todo que podía y no podía. Operé todo, nariz, mentón, las tetas la puso menores porque eran muy grandes naturalmente. No, pues tú te quitas lo que otras queremos. Ah, es que yo tenía muy grande. Y ya no te gustaron. Y era para abajo. Ahora está pequeño y para arriba. Y bien puestas. Bien puestas. Me gusta. ¿A qué te dedicarías si no te dedicaras a lo que te dedicas ahora, actualmente? Yo sería, bueno, directora. ¿De escuela? No, directora de videos, de películas. Ah, yo pensé que, ¿de qué niños? Métanse. Esto no tenía la menor paciencia. No, no, ni voy a hablar de qué pasaría. Pero creo que directora de videos, de películas, de todo esto. Me gusta. El psicóloga. La gente me dice que soy buena ayudando con consejos. ¿Eres a poco? ¿Tú eres psicóloga? Bueno. No, pero podría ser. ¿Pero tienes alguna de psicóloga? Podría ser, sí. Fíjate que yo tengo un ex que se llama El Pescado y me partió el corazón. ¿El chico? ¿Qué hizo él? Pues sí la tenía chica, pero... ¿Qué hizo él? Pues me rompió el corazón. No quería formalizar, no quería casarse. ¿Y por qué tú querías casar con alguien? Me hizo perdido el tiempo. ¿Y por qué tú querías casar con alguien que no quería casar contigo? Para presumírselo a las vecinas. Que luego hablan que yo me voy a quedar solterona. Y no es cierto. Yo quería hacer una boda en mi casa. ¿Y por qué te preocupas con lo que las vecinas van a decir? Son chismosas. ¿A que se jodan ellos? Pinches viejas. Son chismosas porque están perdiendo tiempo hablando de tu vida en vez de vivir la vida de ellos. Pinches viejas perdedoras. Así se los voy a poner al rato, tú no te preocupes. Exacto. De tu parte les voy a decir. Dice Anita que son unas viejas pinches chismosas metidas. Bueno, viejas todas seremos un día. Entonces, chismosas, metidas, desocupadas. Para allá vamos todas. Desocupadas, tal vez. Desocupadas. Me gusta. Si tú tuvieras un superpoder oculto o tienes un talento oculto, ¿cuál es? Astrología. Soy muy buena leyendo cartas astrales. Soy muy buena. A ver, dime. Leo una carta astral y ya te digo casi todo. Yo soy Tauro. A ver, ¿qué soy? Tauro con, ¿cuál es tu ascendente? Leo. ¿Y la luna? La luna creo que es acuario. Acuario. Bueno, tú eres un poquito prendida a tus pensamientos. Lo que tú piensas es difícil de cambiar. Pero a ti te gusta enseñar a la gente que tú eres muy como que confías mucho en ti, tienes mucha confianza y que, bueno, yo soy de la gente, yo soy aquí la más. Pero en verdad que te dudas un poquito dentro, dentro. La inseguridad. Inseguridad un poquito. Pero para la gente nos enseña esto. Y en las relaciones te gusta que te dejen libre, que te dejen libre para salir, para tener sus amigos, el horario para ti misma, para hacer tus propias cosas. No te guste que te quede así, ¿dónde está amor? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Ya sé, que estén ahí chingue, chingue. Exacto. A todo el tiempo. Exactamente. Marcándonos de qué, ¿qué haces haciendo? Ven, no, pues no. Exactamente. Somos mujeres independientes. Sí, exactamente. ¿Ves? Como soy buena. Tú eres muy buena. Sí, sí, y si me enseñas los otros planetas, te digo más. Te digo de tu trabajo, de tu familia, de todo. ¿A poco? Sí. Pues ya deberías de cobrar también eso. No me vayas a cobrar la carta ahorita. Yo hago gratis, yo hago gratis para la gente, pero porque es un hub. ¿A poco? Sí. Me gusta. Me acabas de dar una hora gratuita de tarot. Mira, traigo aquí unos dulces. Ok. Dicen que no todos son mexicanos. Las obleas. Me encontré un colombiano que dice que las obleas son de Colombia. Vemos. Porque esas yo las compré en México y no en Colombia. ¿Y esto qué es? Eso se llama alegría. Es amaranto. No huele. Esto se llama palanqueta. ¿Estás viendo baratas? Y esto es dulce de leche. Ese es muy empalagoso. Muy dulce. Muy dulce. ¿Esto me parece? Sí. Este me parece lo mejor. A ver. Es muy dulce. Muy, muy dulce. Este acá me parece lo mejor. Este. A ver. ¿Quieres probar alguno? No. ¿No se te antojan? No me dan ganas. No te dan ganas. Te los puedo vender para que se los llegues a tu familia. Sí, puede. Porque a ellos les van a gustar. A ellos les gusta probar cosas. A mí no me gusta probar cosas que no tengo una idea de cómo van a ser. Por esto, huele todo lo que voy a comer. Mira, te voy a explicar. Ah. Los dulces mexicanos. Esta sabe dulce. No mucho, pero sí es dulce. Esta, rica. No tan empalagosa. No tan dulce, pero sí rica. Ese es muy dulce. ¿Y esa es mexicana? Muy, 10, sí. Pero es muy dulce. Pero muy, muy dulce. Es poquito. Es poquito, porque si no te va a ir así empalagar la lengua. Si me preguntas de qué está hecho, no sé. Muy dulce. Yo solo lo revendo. Es dulce de... ¿Qué? ¿No sabes lo que está hecho? Es como azúcar. No, no. Esos son los que vende aquí el chofer. Bueno, me parece dulce de leche. Dulce de leche. Es de eso. Y no sabe lo que tiene dentro. Me pone a comer, hija de puta madre. Es que fíjate que... No quiero más ayudar a mi familia. No quiero más. No sé lo que tiene dentro. Está vendendo mierda. Pero pues ya lo probaste. Ya me lo mayugaste. O sea... Está vendendo mierda que no sabe el botellín. No, ya me lo mayugaste. Pues ya, ya como. Quisiera que me dijeras cuáles son tus tres canciones o una canción para perrear hasta el piso. Una canción para perrear hasta el piso. Bueno, creo que mi canción nueva que se llama Funk Rave, que para mí se puede perrear... Es que funk para ustedes mexicanos es algo muy nuevo, ¿eh? Sí. Funk brasileño. Así que para mí funk brasileño es lo único que me hace perrear así con ganas. Como si fuera el último día de mi vida. ¿A poco sí? Sí. A ver, hay que decirle al chofer que se perreo ahorita que pueda... ¿Para qué? Para que perreemos tantito, ¿no? ¿Pareemos el medio en la calle? Aquí. ¿O aquí adentro? No, aquí adentro. Ok, vale. Funk. Funk rave. Ah, sí. Funk. Funk. No, es con U. Ah, es que mi inglés... Como si fuera fuc. Mi inglés no es bueno. Funk. Rave. No, pues ya aquí pone tu nombre. Pues mira. Ya aprovechando, si fueras doctora, ¿qué me operarías? Le voy a poner todo. ¿Qué? Pues sí. Todo no. Yo no te operaría todo, creo. ¿Todo no? No. Es que operación es algo que vas haciendo mientras vas haciendo, vas descubriendo algo nuevo. Pero no... Como un tatuaje. Una vez que te pones uno... Vas haciendo un montón. Así voy yo a ir a... Sí, esto para mí es como tatuaje. La gente siempre dice, ah, pero no te gusta cómo te ves. Sí, me gusta mucho. Pero a veces nos toca hacer algo nuevo, ¿no? Ay, Dios mío. Ay. Cuéntame. Trae puercos, ¿verdad? Parece que trae puercos. Mira, ya está sonando la canción. Lleva animales. Lleva animales. Aquí dice... Aquí se grita así. Pues si no traes puercos. Mira, y pregunto a ti, yo. A ver. ¿Quién... ¿Quién hace muchos amigos acá en la guagua o no? En la guagua, en la fiesta. O entrevistas a gente o preguntas de estas cosas. Sí. ¿Y quién te vea? Ah, no. No. Esa es la primera. ¿Esto es algo que ha pasado solo conmigo? Sí. Porque iba a preguntarte quién has... Pero sí he grabado con otros. Ah, entonces ¿quién no te ha gustado? ¿Quién no me ha gustado? Ahora te voy a decir fuera de cuatro porque no la quiero exponer. ¡Ah! Pero no me trató bien. ¿Me ibas a contar? Sí, porque yo era muy fan de ella. Muy fan. Esto es una mierda. Cuando tenemos un ídolo y lo conoces y lo cagas con todo. Dice el dicho, nunca conozcas a tus ídolos. Bueno, en verdad que no sé si esto es verdad porque yo conocí a Mariah Carey y fue exactamente todo lo que yo esperaba. Y más. ¿Cómo le dijiste? Y más perfecto. ¿Qué fue lo primero que le dijiste a Mariah? Yo no logré. Yo lloraba y tremía y no sé qué. Y ella sabe que la amo muchísimo. Así que las dos personas que amo muchísimo, que son Mariah Carey y Rihanna, me trataran demasiado. Y Rihanna yo no la conocí cuando era famosa. Conocí, era famosa pero solo en Brasil un poquito. Yo me puso ahí abajo de un hotel esperando solo para verla pasar. Sí. ¿Hace cuánto fue eso? Y todo. Ay, hace muchos años. Y ahí sacó una foto conmigo. Yo me cambié la broma del país porque la foto era como yo esperándola. Ajá. Y ella me encontró, sacó la foto y hoy en día me contrató para hacer su, su, como propaganda de su land baby. Para Fenty. Savage Fenty. Wow. Sí. Bueno, pero tú también eres un icono. O sea. Gracias. No hay forma de que nadie te conozca. Y que aparte de todo. No, es que hace muchos años. De todas formas, actualmente. No, actualmente, pero hace años que la conocí. Y ahora, ¿y te trataron mal en algún momento alguien? No. ¿Alguien? Bueno, sí, sí, sí. Hay gente que conocí. Yo pensé, wow. ¿Del medio? Dios mío, qué vibra pesada. Pero es parte, ni toda la gente está ahí abierta y no sé qué, ¿sabes? Y ahora, ¿alguna persona de esas, de esas malvibrosas, de las que te trataron mal y ahora sí ya te dicen, ay, Anita, ¿cómo estás? Ajá, sí. ¿Cómo te ha ido? Y tú, ¿cómo dijiste? ¿Qué dijiste? ¿No pasa nada o sí? Yo, súper bien. Hola, hola, bien, bien. Y hay gente que es al revés. Conocí cuando no eran famosos y súper, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y después se pusieron famosos y ya se te mira como si fueran Dios. Así. ¿Cómo me chocan esas personas? A mí también me ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo. Es que cuando te cambias, cuando te pones muy exitoso, hay cosas que pasan que a veces si no estás listo o si no estás listo o si escucha mucho a la gente, acaba bajando tu vibra. Es normal, creo. A mí me choca que sean dobles caras. Tienes que ser con una cara siempre. O tratas bien a todo el mundo o no. Hay gente que es muy doble cara. Hay gente que te viene, ay, ¿cómo estás? Ajá. Y son unos pinches diablos. Yo soy tan buena onda. Sí. Yo soy tan buena vibra. Sí. Y cuando a veces una perra, hija de puta madre, que te hace un montón de mierdas, que hace chismes y no sé qué. A mí luego me dicen de que, ay, tú eres bien problemática, porque soy sincera. Ah, yo también. Y la gente le molesta escuchar verdades. Es el ascendente de Leo que te hace esto. Sí, me domina así de como una fiera. Esto es lo que te hace hacer esto, ¿eh? Y me choca que la gente sea así. Y el ascendente de Leo. Pero después, si la gente te pone triste contigo o se enfada, a ti no te gusta tan bien. Afortunadamente ha pasado el tiempo. Sí le pasas dos, por favor. Ay, ay, gosh. Ay, God. Dos, por favor. Que le pasemos. ¿Qué es esto? Tenemos que pasarle al chofer. Ya vamos a llegar. Ya, ya. Ya estamos a nada de llegar aquí al viaje. Yo no tengo plata, no tengo nada. ¿Cómo que no? ¿Me ayuda? Ah, que me olvidó, me olvidó, me olvidó en el coche, entonces no tengo nada conmigo. ¿Me ayudas? No, pues es que. Tú acabas de decir que soy tu mejor amiga y no quiero ayudarme con una platita para pagar la guagua. Cuentas claras a mis estados largas. Y luego te presto. Así le dijeron a una prima. Ay, yo no. Préstame. Y cuando ya menos se dio cuenta, ya tenía tres chamacos. No voy a hacerla de malas que tú te me vayas. Ay, yo no quiero ser tu amigo. Ya no te vuelvo a ver y luego ¿quién me paga? Pero ¿por qué no puedes regalarme? Dijiste mejor amiga. Ahí cuando yo dije, mejor amiga es muy fuerte. Tú, ay no, ¿por qué quiero? Y mejores amigos tienen que hacer esto por los otros. Yo no pensaría que tú fueras así. Yo creí que me ibas hasta... Fíjate que yo te iba a pedir prestado. Y hasta me pediste a tu prestado primero. ¿Por qué? Mira. Tú ibas a pedir bien. Yo te iba a pedir prestado. Pero ya me di cuenta con tu cara que ya... ¿Y tú tiene? ¿Por qué iba a pedir? No, pues sí te voy a prestar. Yo no llevo nada conmigo. Pues deberías. Solo la belleza. Gracias. Deberías llevar una virgencita. Deja tú la belleza. Una virgencita de Guadalupe. Te voy a regalar ahora que pueda. Te voy a regalar una estantita. Para que pueda rezar a que la gente me regale la plata. Porque tú eres la patrona. Ok, gracias. Patrona, Anita la patrona la voy a poner. Gracias. Aquí voy a poner tu fotografía y la voy a poner. Anita la patrona. La patrona. Mira, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo está la gente? El apodo, aquí la decimos. Apodo, apodo. Ok. ¿Sabes a mí cómo me dicen? Me dicen la tracalera. La tracalera de hombres. Porque me robo sus corazones. ¿Ah, sí? Tratera. Pero tú acabas de decir que el chico te votó. Ah, pero a los otros. Porque cuando me enamoré fui tonta. Yo me robo los corazones de los hombres. Pero cuando un hombre me gusta mucho, soy pendeja. Pendeja, me dejó ir. Y ese es mi problema. Que con el pescado me dejé ir y me falló. Así fue. ¿Pescado? ¿Qué es pescado? Pescado es un apodo. Ah, ok. Es mi amor. Y no quieren saber por qué. Bueno, a mí siempre tiene dos partes mi cabeza. Una que me deja ir y la otra que está mirando exactamente la que se está dejando ir para decir, No, es malo este, no sé qué. Y ahí no me deja hacer mierdas. No me deja cagarlo. ¿Y alguna vez la cagaste? Bueno, ya estaba. O sea, de que te enamoraras así que dijeras. Yo me enamoré de gente que no era buena. Pero inmediatamente cuando descubro, salgo. Entonces, y no tengo esto de, ay, pero estoy enamorada. No, no, no. Si no es bueno el tipo, yo. A la chingada. No tengo esto de, ay, voy a estar, ay, pero lo quiero mucho. Creo que lo que pasa es que nos acostumbramos con la persona. Nos acostumbramos con las personas. Y ahí que nos acostumbramos, pensamos. Ahora, ¿quién sabe qué habrá pasado? Y ahí que nos acostumbramos con la persona, pensamos que no podemos vivir sin ella, pero no es verdad. ¿Tú qué haces para no vivir con esas personas que creemos que a veces se lleva nuestro corazoncito? Es que nadie me lleva el corazón. Creo que cuando piensas que estás llevando tu corazón es porque tú no tienes bien puesto ahí dentro. Si te amas y te quieres mucho y sabes tu valor, nadie lleva tu corazón, está contigo. Solo lleva tu corazón si tú lo das, tu corazón, a la otra persona. Si tú no lo das, tu corazón es tuyo. Desde ahora ya voy a ser más cabrona. Claro. ¿Sí sabes que es cabrona? Claro. Una mujer cabrona, chingona. Claro. Perra, echada para adelante. Es verdad que tu nariz no necesita nada, ¿eh? Mi nariz está operada, ¿cómo te explico? Estoy mirando bien y digo, no, es verdad que no. No es tan natural, la verdad. Yo también me lo operé. Me lo operé en noviembre del año pasado. Pero a veces hacemos más. Yo operé tres veces. ¿Cuántas veces crees que me puedo operar? ¿Tres, cuatro? No, depende porque la nariz está siempre cambiando. ¿A poco? La nariz y las orejas son las cosas que siempre están creciendo y cambiando. ¿Cuánto tiempo tardaste en cada operación entre la nariz? ¿Un año cada una? Dos, tres. ¿Y la primera de nariz no te gustó? Nada. Ni un poquito. Ahí un año después ya cambié. Ajá. Porque te inflamas. No, estaba fea, estaba fea, fea. Pero ahí hice el mentón también. Porque a veces pensamos que es la nariz, pero es el mentón. ¿Cómo crees? Sí, a veces pensamos que es la nariz y es el mentón. O sea, tu nariz sí te gustaba. Pero yo iba a poner, tal vez o no, lift. Cat eye. Me encanta. ¿Ese me lo pongo? Sí, a mí me encanta. Esto voy a hacer después, cuando tenga tiempo. Vámonos ahorita. Vamos juntas. Vamos juntas. Es bueno porque ahí hacemos la recuperación juntas. Nos agarramos. Sí, ahí estamos así. Pedimos un pozole. Y ahí, ay, que me duele juntas. Fíjate que, ¿cuál ha sido la operación más dolorosa que la que te ha tumbado? La de reducir el pecho 100%. Duele como un carajo. Fíjate, ay, que ya vamos llegando. ¿Llegamos? Ya llegamos. ¿Tendidos? Sí, vamos a pagar. Cerve. ¿Cómo que si traigas ahí el monedero? Ay, que me olvidé. Es que yo estaba probando tu amistad. Ajá. Porque mejoras a mí, a ser vida. No voy a hacer la de malas.